Ha sido de las pruebas más complicadas, pero voy a salir y también quiero como levantar la voz por todas aquellas personas que no sabían que lo tenían. Empecé a sentirme muy rara hace como un mes, más o menos, como sin ganas de comer, sin ganas de dormir todo el tiempo, con ganas de llorar sin entender por qué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!